Bienaventurados los mansos Bienaventurados los mansos Porque ellos Porque ellos Ellos heredan La tierra La tierra La tierra Música Date tranquilín Y en sin facer roío Anda pelo segao Y nun te salgas del camín Falle en todo momento Lo que se espera de ti Y para allá de andar caciplando ¿Qué pretendes conseguir? Música Ya tanto inventao Nun vengas tú a cambiarlo El mundo funciona así Según un orden natural Ten paciencia y acepta El papel que te tocó Trabaja y fai lo que se te manda Que nun te paguen por pensar Que nun te paguen por pensar Dame si algo per ti Pero tú pienses que está lloviendo Nun te puedes permitir Protestar con la que está cayendo Aunque abuse de ti Aunque abuse de ti Tienes que ponerlo Tu carriellu Dame si algo per ti Pues trabaja y calla Música Vete despacín Nun seas impaciente Déjate llevar Y nun pretendas atallar Pon la 13TV Y nun cambies de canal Nun pasa na Si pines el mucu Que nun te cobren por llorar Están mechando per ti Pero tú pienses que está lloviendo Nun te puedes permitir Protestar con la que está cayendo Aunque abusen de ti Tienes que ponerlo Trucarriellu Están mechando per ti Están mechando per ti Pues trabaja y calla Están mechando per ti Pues trabaja y calla Pero tú pienses que está lloviendo 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 No te puedes permitir Protestar con la que está cayendo Aunque abusen de ti Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo Trucarriellu Están mechando per ti Pues trabaja y calla Si te echen de tu casa Traballa y calla Traballa y calla Si te bajen el salario Traballa y calla Si te suben los impuestos Traballa y calla Si te caen el focicu Traballa y calla Están mechando per ti Pero tú pienses que está lloviendo Pero tú pienses que está lloviendo No te puedes permitir Protestar con la que está cayendo Aunque abusen de ti Tienes que ponerlo Trucarriellu Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo Traballa y calla Traballa y calla Tienes que ponerlo Letra y calla Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo Con visitors